Mi nombre es Diana Beatriz Martínez González, soy estudiante del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Estudio la licenciatura en música con orientación en composición y parte de lo que hago es cantar. Mi historia empieza muy chiquita, yo empiezo en el mariachi, más bien mi papá me enseñó una canción de mariachi muy pequeña, entonces yo siempre canté de chiquita, pero llega un punto en el que mi papá dice voy a armar un mariachi y quieres tocar el violín y quieres cantar y yo así como de bueno yo tenía como 12 años recuerdo, entonces ese fue un punto importante dentro de mi desarrollo como cantante, como artista. Yo soy una persona muy familiar, me gusta mucho pasar tiempo con mi familia, pero este último tiempo he tenido que dedicar más tiempo a cantar, a practicar, a estudiar el canto y dedicarme a eso y dejar estos momentos familiares a un lado pues también es muy complejo, para mí ha sido muy difícil. Siempre me recuerdo que todo va a estar bien, siempre, ese es como de mis frases que siempre me digo todo va a estar bien independientemente de los resultados, independientemente de los procesos, todo va a estar bien y estoy muy agradecida, la verdad es que hay muchas personas que se han acercado a mí, que me han apoyado y estoy eternamente agradecida por haber confiado en mí. Esto es lo que quiero hacer toda mi vida, quiero cantar siempre.